38,914 muestras procesadas, con un acumulado de 34,904 casos positivos, 299 más en comparación al corte del día jueves. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 726 distribuidos en 53 municipios. En lo que respecta a hospitalización, tenemos en todo el sector 431, lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4,413, 13 defunciones más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?